no entiendo nada no entiendo nada de lo que pasa no entiendo nada cada uno me dice una cosa diferente no entiendo nada no te apaguen, no entiendo nada ¿sabéis cuál es la última? después de todo el rollo que os mande en Belé podría renovar ¿y qué pasa? ¿cómo estáis? welcome otra vez aquí en el JKC Live bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un carcarrusel donde os informo de las noticias más destacadas en mi coche bueno, fuera coñas chicos, he recogido informaciones Morata Adama Traoré, Hueva Sonar Dembélé y principalmente es esto también ha habido un acuerdo cerrado entre Valencia y el Atlético de Madrid ¿vale? primeramente, según informa el Sport ¿vale? los agentes de Dembélé se reúnen con Xavi se reúnen con Xavi para renovar para renovar el jugador es decir se reúnen para renovar ahora veréis contrastando con otra noticia ¿vale? según se informa hacen saber que Dembélé siempre ha estado comprometido con el equipo siempre ha estado comprometido con el Barça y que pues bueno una reunión que ha durado un par de horas para ver si se ponen de acuerdo de una vez en que se pueda renovar a Ousmane Dembélé al final yo creo que todos los rumores que han habido de que el Chelsea está muy interesado en Dembélé la Juventus también el Newcastle todos estos al final es para intentar forzar ¿no? a que el Barça suba la puja de renovación a que suba la puja ¿no? yo sinceramente si fuera lo Barça diría pues ya no creo que renueves ya no creo que renueves te vas a donde te salgas de los cojones aquí no juegas aquí no juegas más yo honestamente lo haría ¿no? pero bueno ellos sabrán ellos sabrán bien informan esto pero ¿qué pasa? que luego en otro día creo que es en el Marca me parece que es en Marca no estoy seguro dice Xavi a Dembélé a la gente perdón a la gente de Dembélé cara a cara en esa reunión cara a cara si se queda no juega si Dembélé se queda no juega al final no entiendo nada o sea no reunión de Xavi y Moussa Sissoko reunión del entrenador del Barça con el representante de Ousmane Dembélé yo alucino Pepi Nillos Pepi Nillos ¿eh? sale ahora a la luz sale a la luz Adama Traoré de nuevo para el Barça otra vez ¿pero para qué? sale a la luz por si falla el plan Álvaro Morata que ahora seguiré informando y un poquito más ¿no? pero según informa Cataluña Radio y ESPN es el plan B Adama Traoré es el plan B por si falla Morata ¿vale? hostia también es que el Barça ha denunciado a Bartomeu va a denunciar a Bartomeu ¿no? brutal me parece brutal lo dicho chicos ¿sabéis qué pasa? que en teoría la Juventus respecto a Álvaro Morata solamente hay una vía o sea es la única vía la única vía de que el Barça fiche a Morata es o cedido o es muy difícil de que Morata vaya al Barça o se va cedido o nada es decir no va a haber un fichaje de traspaso no va a haber un plan una cesión con opción a compra no es o cedido o dicen que lo tienen muy muy difícil el Barça para conseguir a Morata de hecho incluso de hecho incluso Méndez Méndez está apretando ya mucho al Barça para que fichen a Dama Traoré ya para que fichen a Dama Traoré ya ya sabéis que incluso a Dama Traoré estaba bueno casi hecho con el Tottenham Hotspa pues ahora dicen que Méndez está apretando al Barça para que el Barça lo fiche insisto de inmediato de inmediato independientemente de lo que pase con con Morata bien os quería comentar también lo del Barça que ha denunciado o va a denunciar Josep María Bartomeu dice el club anuncia que presentará los resultados del Forensic el próximo martes pero no concreta las irregularidades encontradas en la investigación a la anterior junta directiva es decir el Barça va a denunciar a Josep María Bartomeu y su junta de cómo han llevado a este Barça y a sus irregularidades vaya noticiones vaya noticiones es que todo es tema Barça es que estoy flipando todo lo que leo es tema Barça bueno aquí hay un tema insisto acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid Daniel Vaz fichará por el Atlético de Madrid por 2,7 millones de euros más variables es un buen fichaje es un buen fichaje el de Daniel Vaz por el Atleti pues que imagino que va a cubrir esa baja que tuvo con Tripier con Tripier al final yo ya ya no sé qué va a pasar sinceramente no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar para mí me parece que sería mejor opción lo de Adama Traore pero por qué porque considero que Adama Traore te tiene un partido de estos así chungos y Adama te puede hacer mucho la diferencia Morata es más goleador creo que Morata es más goleador pero Morata tiene muchos días malos lo de Morata es una irregularidad a ver Adama también es irregular cuidado pero con espacios Adama te revienta Morata es más nueve a ver sinceramente creo que al Barça le haría más falta Morata pero me parece que sería más potente lo de Adama en mi opinión pero insisto creo que Morata es más de lo que necesita el Barça sí es más de lo que necesita el FC Barcelona en fin dejadme en los comentarios qué opináis porque yo me hubo loco qué pasará con Dembélé al final creéis que va a acabar renovando al final se marchará creéis que el Barça ya le ha puesto la cruz y va a decir oye hagas lo que decidas me da igual ya te hemos puesto la cruz tú no vas a jugar más y si podemos sacarte ahora del club mejor que mejor que es lo que van a intentar en teoría el Barça sacarlo en este mercado invernal o a lo mejor escuchadme una cosa a lo mejor esto de no renueva Dembélé que está comprometido con el club y tal a lo mejor es una estrategia para meterles puerta para meterles puerta o para ganar tiempo o para ganar tiempo y que salga gratis finalmente en verano son muy cabrones los agentes son un poco cabroncetes un poco cabroncetes en ese aspecto así que yo no sé qué va a pasar yo creo que al final va a salir yo creo que va a salir yo me da el pálpito que será este mercado en plan que el Barça pues logrará pues conseguir pues alguna oferta que le hagan aunque sea por poca pasta a lo mejor será por yo que sé por 25 20-25 millones y os van a marcharse marcharse del Barça porque creo que están pues bueno muy cerrados con el aspecto de los jugadores comprometidos ya el hecho de que hayan mareado la perdiz creo que al final el Barça ha tocado lo que viene siendo los mismísimos y me parece que yo creo que yo creo que podría abandonar el Barça este mercado ¿qué pasa? que el Barça lo necesita mi opinión si se va Dembélé oye si fichan a Adama Traoré y fichan también a Morata pues oye cedido pues dices bueno oye pues al final no pierden tanto por así decirlo ¿no? Adama Traoré creo que cuando está muy bien y Dembélé también creo que Dembélé es mejor Dembélé es mejor pero Adama si está bien cuidado también ¿no? cuidado también ¿no? aparte Adama quería volver a la Liga y seguramente pues también querría volver al Barça referente a ver qué pasa al final con la denuncia del Barça a Bartomeu vamos a ver en qué se queda y nada más que deciros simplemente ya sabéis apoyad los vídeos con un botón de me gusta suscribiros y si hay más noticias os la informaré ¿vale? un abrazo y un besito a todos en el carcarusel Deu un besito a todos